Tradicionalmente las organizaciones en México son del tipo jerárquico, donde la autoridad juega un papel muy importante. Pero a medida que México ha estado abriendo sus fronteras y está más enfocado al comercio internacional, todas las tendencias de organización en el mundo nos han influido y han hecho que las organizaciones en México vayan cambiando hacia convertirse en organizaciones más planas, donde cada vez la jerarquía o el nombre del puesto empieza a tener menos relevancia y donde podemos pensar en una organización donde cada empleado tiene más o menos la misma importancia en la empresa.